Buen día, Vladimir. ¿Cómo estás? ¿Cómo está Santa Cruz? Aquí estoy junto a Antonio Dalense. Muy buenos días, Rubén. Antonio, un gusto, como siempre. Gracias por la invitación. Santa Cruz, bueno, con un solo radiante, espléndida, a pesar de los avatares políticos. Así que lo que se ha conocido ayer no es una auditoría propiamente hecha a la gestión del señor Camacho. Todas las instituciones públicas, en los primeros meses del año, hasta el 28 de febrero, tienen que presentar lo que se llama los informes de confiabilidad de la gestión pasada. Es un informe, podríamos decirlo, rutinario anualmente que hacen las instituciones públicas para validar la confianza de los números que deja la gestión o el ejercicio fiscal anterior al 31 de diciembre. Es decir, la gestión 2023 en este caso. A raíz de eso, es lo que el gobernador en suplencia, el señor Aguilera, ha dado a conocer estas 40 irregularidades entre deficiencias administrativas hasta ilícito. Y ha anunciado que en algunos casos se va a profundizar la investigación. Entonces, lo primero que hay que decir simplemente es una revisación de la gestión anterior y que ha dejado todas estas irregularidades que saltan a la vista. En profundidad todavía no hay ninguna auditoría a la gestión del señor Camacho. Sin embargo, esto viene a confirmar una situación de descrédito de su administración. Lo hemos hablado, como decía Rubén, muchísimas veces acá con ustedes, que no solamente había una mala gestión, sino una gestión irregular. No nos olvidemos que hay muchos casos todavía en la impunidad, hablando de corrupción, el más emblemático de ellos, el tema de aquel audio que salió a la luz pública del secretario de salud de ese momento, donde claramente organizaba a los funcionarios para llevarse el dinero público a través de las coimas en los hospitales públicos. Eso no ha tenido una investigación exhaustiva, ni mucho menos se ha sancionado a los responsables, ni se ha recuperado el dinero que se han llevado. Entonces, en resumen, podemos decir que este informe sobre la confiabilidad de los datos financieros de la gestión 2023 vienen a corroborar, a reafirmar, que no solamente la administración del señor Camacho ha sido ineficiente, sino que tiene indicios muy serios y graves de corrupción, y todavía eso está por desarrollarse, por un mayor escrutinio, y ver también qué acciones se deben tomar para sancionar y recuperar el dinero público que se hayan llevado. Vladimir, ¿cómo estás? Antonio, le saludas como siempre. Gracias. Entonces, le voy a hacer una pregunta, es si Camacho o la gente de Camacho seguía en la administración de la gobernación, ¿usted cree que este informe de confiabilidad, como se llama, se hubiera conocido así en extenso como lo presentó el señor Aguilera? Probablemente no, porque está claro que los dos años anteriores han presentado también estos informes, y eran cuatro minutos de un informe a la Asamblea Legislativa que no daba mayores datos. Entonces, había una suerte ahí de complicidad entre Asamblea Legislativa y Ejecutivo por el control que tenía el señor Camacho. Ahora también es bueno puntualizar, Antonio, no se trata de gestiones distintas, es una sola gestión. Esta es la gestión de cremos, del señor Camacho, del señor Aguilera. Es verdad que parece que fuera una gestión distinta por el quiebre que ha habido entre ellos, y todo lo que eso ha significado en términos de la suplencia que está ejerciendo el señor Aguilera, pero en términos democráticos, de responsabilidad pública, es una gestión compartida. El señor Camacho y el señor Aguilera tienen que dar cuenta de toda esta situación, porque además pareciera que el vicegobernador y gobernador suplente recién está llegando a la gestión pública. En los anteriores dos años no se enteraba de nada. Entonces, también hay que decirlo claramente, que la administración desde un inicio estuvo mal. El señor Camacho y el señor Aguilera nunca fueron un binomio cohesionado, ni nunca ejercieron responsablemente sus cargos de gobernador y vicegobernador. Y algo de responsabilidad también tienen los dos respecto a lo que haya sucedido en los tres años anteriores y a lo que vaya a suceder en los dos años que todavía les queda de mandato. Ahora, ayer el gobernador en ejercicio, el señor Aguilera, dijo que está bien difícil conseguir información, que falta información y que la gestión de su llegada para atrás no están entregando la información. Vladimir, esto puede ocurrir, y ya en lo que usted mismo planteaba, de aquí en adelante, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo puede influir todo esto? Es lamentable, ¿no? Hay hechos sin juzgar, sin prejuzgar, que dejan muchas dudas sobre el comportamiento administrativo que ha tenido la administración del señor Camacho. Han habido incendios, algunos insólitos, donde se ha perdido información de entidades públicas en nuestra gobernación. Y también hay un hecho ahí que ha sido conocido por toda la prensa, de una camioneta llena de documentación que estaba saliendo sin autorización, sin los permisos respectivos de documentación pública, hablo, una movilidad oficial que fue retenida en un control, en una situación ahí, un poco confusa, ¿no? En la gobernación, justo en los días más ágil de las crisis, cuando el señor Camacho al final estaba dejando de ejercer o la gente que estaba ejerciendo a su nombre y estaba por asumir el señor Aguilera la suplencia, ¿no? Que todavía eso no se ha aclarado. Entonces, si a esta camioneta encontraron sacando documentación, imagínense cuánta documentación más han podido sacar. Entonces, yo creo que ahí hay una falta de comportamiento y también de irregularidades, ¿no? ¿Y por qué tenían la necesidad de ocultar documentos? Esto es lo que llama poderosamente la atención. Entonces, siguen acumulando más situaciones anómalas, irregulares, y ensobreciendo una gestión que ha sido mala en términos de gestión pública, pero que ahora está enrodada, salpicada, hay corrupción, y no hay una respuesta coherente que justifique todo este mal accionar que han tenido. Ahora, esto tiene consecuencias políticas, Vladimir, porque se suponía que un gobierno departamental regido por un hombre nuevo en la política, como fue Luis Fernando Camacho, iba a dar señales de libertad, democracia, unidad, como pretendían muchos, muchos de los cruceños, incluso la institucionalidad cruceña, llámese Comité Pro Santa Cruz, los empresarios y la universidad han respaldado de alguna manera el intento de Luis Fernando Camacho de buscar un censo transparente en 2023. ¿No cree usted, Vladimir, que todo esto que, si bien, digamos, se conocía con anticipación, está echando por la borda la unidad de la institucionalidad cruceña, incluso el liderazgo cruceño? Considero que la unidad de las instituciones cruceñas no debe pasar por persona, precisamente por lo que estamos viendo y lo que está aconteciendo. Es verdad que en la crisis de CREEMO, porque controlan la principal institución de nuestro departamento, la gobernación de Santa Cruz, además de la brigada parlamentaria y otros espacios de representación institucional, ha resquebrajado esa unidad institucional que era antes férrea. Sin embargo, la institucionalidad cruceña ha tenido diversos momentos de crisis. El 2009 tuvo un momento muy duro con el caso del terrorismo y todo lo que eso significó y las consecuencias que tuvo. Ahora la fragilidad se genera desde casa, eso es lo diferente, desde un liderazgo insustancial que creo que hoy ya todos lo ven de manera más clara y va a llevar tiempo en que eso se pueda recomponer. Pero también a mí me satisface ver líderes institucionales, líderes corporativos, líderes empresariales que tienen una visión distinta. Entonces, una mirada mucho más amplia que la mirada sectaria que es lo que ha dirigido o lo que ha impuesto, creemos, durante todo este tiempo. Entonces, me atrevo a decir que si bien es verdad que es un momento de debilidad, de fragilidad, de Santa Cruz, de crisis, que lo hemos conversado muchísimas veces aquí también, también Santa Cruz se va a regenerar y tiene una fortaleza en sus instituciones. Es verdad, pero también veo un cambio que está empezando a surgir en varios de esos liderazgos que ven que este camino de la confrontación eterna, la polarización, de ver la unidad simplemente en torno a personas, es un camino ya andado que no ha dado fruto y creo que hay que pensar en una sinergia más colectiva en base a principios, a acuerdos comunes, a intereses colectivos del pueblo cruceño y no solamente intereses sectarios o partidarios. Entonces, avisoro que Santa Cruz va a resurgir con mayor fuerza institucional y también ojalá lo haga desde el campo político que es la pata débil, la pata coja que tiene hoy de representación de la ciudadanía en términos de su política autonómica, de representación de su gobierno departamental, de representación nacional también. Así que soy muy optimista de lo que haga Santa Cruz de aquí para adelante y también creo que eso va a ser beneficioso para el conjunto del país. Yo decía al principio de esta charla, querido Vladimir, que era impensable una reunión entre el gobernador y el alcalde de Santa Cruz como ocurrió ayer con Aguilera y con Johnny Fernández. ¿Qué lectura tiene de esto ahora? Primero una lectura creo positiva porque es una señal, si bien no se puede pedir tampoco frutos de esa reunión y de ese acuerdo inmediato, pero considero que es más una señal de dos liderazgos que representan instituciones, uno como el caso del alcalde electo para aquello y el caso del vicegobernador en suplencia de la gobernación y dirigiendo, pero son las dos principales instituciones de nuestro departamento, una porque es nuestro gobierno departamental y la otra el gobierno más importante no solo de Santa Cruz en términos municipales, sino del país. Estamos hablando del municipio más poblado, más grande, como es el municipio de Santa Cruz de la Sierra. Entonces estas instituciones representadas por estos señores, bueno, antes por el señor Camacho, que se han dedicado a confrontar, inclusive Camacho y Fernández llegaron a las agresiones personales con unos episodios ahí durísimos que creo bochornosos, ojalá nunca más se repitan, entre ellos acusándose de uno y otras cuestiones como una pelea tribal. Entonces hoy se da un punto de inflexión, se muestra una señal de compartir cosas, de marcar una agenda sobre cinco puntos que ha presentado el vicegobernador, que son puntos comunes, que son puntos de una agenda que necesita abordarse desde la corresponsabilidad institucional. Por ejemplo, el tema del censo, creo que vamos tarde. Usted lo decía, Santa Cruz luchó, paró por un censo del 2023, se distorsionó con los 36 días y toda esa situación que se dio, y que terminó muy mal, terminó resquebrajando el tejido social de Santa Cruz. Y bueno, ahora el censo no solamente tiene que ser un éxito para Santa Cruz, tiene que ser un éxito para el país, y tiene que verse desde una perspectiva mucho más amplia de simplemente los escaños o la distribución de los recursos. Creo que la situación del país es muy desoladora, hay mucha angustia en la ciudadanía, y el censo tiene que ser una herramienta que nos dé una radiografía, pero también posibilidades de proyectar un futuro mejor para el conjunto del país. En ese sentido, creo que el censo y la buena tarea del censo que se haga entre el gobierno nacional y los gobiernos subnacionales nos va a beneficiar a todos. La pelea Camacho-Hilera y esta crisis larga, crónica, extendida de nuestra gobernación hizo que se dediquen más a atender los problemas internos, la pelea que el tema del censo, y ahora hay muchas debilidades que esperemos en estos pocos días que faltan se puedan suplir para evitar que el censo sea cuestionado o no sea de la satisfacción de todos los actores institucionales y también de la población misma. Y los otros temas creo que son temas de un poquito de mayor alcance, de mayor profundidad, pero necesarios y urgentes también, como el tema del transporte, Santa Cruz de la Sierra, por el parque automotor que tiene, por la cantidad de gente que tiene hoy, lo sabremos con el censo si llega a la ciudad a los dos millones o pasan los dos millones, pero lo cierto es que hay una metrópoli que es la más poblada del país, que tiene más de dos millones, Santa Cruz, Guarnes, La Guardia, seis municipios que hacen la zona más poblada del país y tenemos un transporte que es precario. Encima, las reformas que se hicieron por la anterior gestión han sido borradas todas por una mala decisión de la alcaldesa interina anterior sobre el tema del BRT, pero creo que también es desacertada la decisión de Ioni de volver todo a foja cero y la que pierde es la ciudad. Entonces, el tema del transporte, el tema de basura, el tema del censo, el abordaje desde una mirada metropolitana de todos los asuntos de esta zona, la más poblada del país, creo que merece la atención de la gobernación y del gobierno municipal, pero tengo todavía mis reservas. Si simplemente es una foto en términos políticos y simbólicos o de verdad va a haber una agenda de trabajo que rinda frutos, lo veremos eso en los próximos meses. Vladimir, ¿y qué nos dice en este contexto que nos pinta sobre la política en Santa Cruz del Comité Cívico? Sí, prácticamente bajo perfil, no hemos sabido más nada, ni siquiera en los momentos más críticos. Aunque arroba a Aguilera, te cuento. Sí, pero a ver, ¿qué nos dice Vladimir sobre el Comité Cívico en este momento? El Comité ha respaldado a Aguilera, hay una foto ahí asistiendo a la posesión del gabinete que dice mucho, ¿no? También otros liderazgos institucionales que se habían apartado de la esfera de coordinación de la gobernación, hoy han vuelto. El señor Aguilera es también, igual que Casmacho, alguien que envía en el Comité Pro Santa Cruz del mismo círculo, podemos decir que tienen la misma cuna en términos de representación y en términos políticos. Sin embargo, el Comité sigue con la agenda, han anunciado para este mes de marzo, si no me equivoco, presentar las conclusiones del trabajo que han hecho, que ellos lo plantean desde un punto de vista propositivo, de profundizar o rentablar una relación de Santa Cruz con el Estado, han presentado unas conclusiones que me imagino no la han conocido ahí, que va en términos de profundización de la autonomía, con algunas medidas muy concretas. También el presidente cívico se ha involucrado en el censo. Es verdad que ha perdido posicionamiento el Comité Pro Santa Cruz. No creo tanto por el señor Larache, ¿no? Si no, ya venía por los desaciertos anteriores, con una carga, con una mochila muy pesada, que obviamente no se ha podido cumplir, como aquella medida de hacerle revocatorio al presidente Arce, y otras medidas que se adoptaron en cabildos o en otros espacios institucionales que fueron más al fragor de los momentos, la coyuntura, y no pensada ni razonada de forma más serena. En ese sentido, ha habido un viraje en el Comité Pro Santa Cruz. En vez de darle una acción cívica e institucional de confrontación pura, el presidente ha querido ir por la propuesta, y generalmente cuando se va por la propuesta se pierde intensidad en la lucha política, ¿no? Y probablemente por eso se lo ve como un perfil bajo, pero sigue en su agenda trazada, ha matizado, es verdad, lo que digo, el revocatorio creo que es lo más simbólico, pero continúa con aquella decisión de plantear una nueva negociación de Santa Cruz con el Estado, y que eso va en términos de profundización de la autonomía. Me temo que todos están esperando el resultado del censo, ¿no? Y como que el resultado del censo va a reencaminar unas y otras reivindicaciones de las regiones, y en este caso también por parte del Comité Pro Santa Cruz.